De tema, estamos en vivo y nos hemos encontrado con, lamentablemente, una historia de inseguridad en el momento que estábamos aquí. Hola, disculpa por el momento, ¿tu nombre? Graciela, contanos qué le pasó a tu hija, la vimos ingresar muy lastimada. Sí, bueno, mi hija me llamó por teléfono, ella acababa de dejar a su nena en el colegio, sube al auto para irse a trabajar y se le cruza adelante una moto, iban dos personas, creé, ya no se acuerda bien si eran dos o tres, uno se le sube al asiento del acompañante, empieza a revolver la guantera del auto, la cartera de ella, en un momento le saca el cinturón y la empuja del auto, la tira de la calle, la golpean, vos la viste, estaba toda lastimada, aparentemente, según dice ella, buscaban algo o la confundieron con otra persona, no sé, pero no tenía nada. ¿No te van a recordar qué intersección? Es acá en Agrelo y Blas Parera, ella acababa de dejar su nena en el complejo Alberdi, que es donde va, al jardín, y se iba para el trabajo. Cuando la tiran del auto, ¿el auto estaba detenido en movimiento? Y ella se detuvo porque la moto se le cruzó adelante, tuvo que frenar, no le quedó otra. ¿Logró ser asistida por alguien? ¿Cómo es que puede, bueno, de alguna manera poder reincorporarse? No, se volvió a subir al auto y me llamó por teléfono a mí para que fuera a auxiliarla, cuando yo llegué hace un ratito, estaba arriba del auto llorando, todavía en shock. Estaba mismo muy lastimada en la cabeza, eso es por el golpe que... Sí, 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 ella dice que la golpearon con algo, no vio bien con qué, pero sí, tiene un golpe fuerte en la cabeza y sobre todo un golpe en el estómago que medio que le cortó la respiración y con eso la empujaron del auto, me dijo. No pudo ni resistirse porque le quitó el aire y no pudo reaccionar. ¿Se llevaron algo? ¿Fue su...? ¿La cartera de ella? Que tenía nada, una billetera con documento o tarjeta, a lo mejor algo de plata, pero nada significativo. Y ya te digo, le revolvieron toda la... le revolvían el auto, ella tiene atrás la sillita del bebé, levantaron la silla del bebé, ella cree que buscaban, pensaron que ella tenía algún dinero, no sé, algo, porque revolvieron todo el auto como buscando alguna cosa, la confundieron, no sé. Un movimiento, mucho movimiento hay a esa hora por esa zona. ¿Alguien pudo ser testigos o correrla? Ella no pudo ver nada, en el momento no pudo registrar nada de todo eso. Sí, hay un montón de papás dejándose. ¿Te esperaba vos? ¿Alguien se acercó? No, ella se subió al auto, se encerró en el auto y yo le dije, quedate ahí, espérame. Y bueno, cuando llegué la encontré llorando, como te digo, arriba del auto. Bueno, acá los médicos ya la están atendiendo. Sí, realmente acá al Hospital Alverde apenas nos vieron, vinieron, la asistieron, ahora la están revisando, 10 puntos del hospital, la verdad que ya en otras ocasiones me ha tocado con otro de mis hijos y siempre la atención ha sido muy buena. ¿Cómo está la zona del barrio? Porque uno toma muchas precauciones, pero ya ni siquiera llevar a un hijo al colegio se puede. Sí, pero esto ya trasciende las precauciones que uno a nivel individual pueda tomar. No voy a decir nada que no se sepa, pero acá se requieren políticas serias. Policía en la calle, presencia policial, control, detenidos. No puede ser que alguien lo detenga ni al rato ya esté libre y vuelva a delinquir. No podés salir todos los días de tu casa y arriesgar tu vida. No estoy contando nada nuevo, pero lo vivimos a diario. Por favor, un llamado a la política de todos los colores y de todos los partidos. Háganse cargo de los problemas importantes de la gente. Están todos con la cabeza en la campaña y quién va con quién y quién tiene la encuesta mejor. Por favor, por favor, nos vamos a hartar en serio. Nos vamos a hartar en serio. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Bueno, aquí la palabra de la mamá de esta joven que hace minutos nada más, es acá muy cerca, está dejando a su hija en el colegio, cuando es interceptada por dos delincuentes en moto, uno que se le logra subir al vehículo para revolverle toda la guantera, para golpearla, para reducirla, sacarle la cantera y tirarla del auto. O sea, la vieron ustedes, no sé si tienen las imágenes, realmente se la veía. Aparte de asustada, conmocionada, muy lastimada. Realmente nos encontramos con esta noticia, podemos decir, prácticamente en último momento, un hecho que duele, que se lamenta mucho, en el marco de lo que veníamos contando, ¿no? Una situación violenta que había vivido aquí el sábado por la noche, el hospital Alberdi, cuando los familiares de estos jóvenes asesinados comenzaron a hacer destrozos. Bueno, otra situación violenta en este caso, a pocas cuadras de aquí, cuando fue atacada esta joven. Sí.